Quiero decirles que Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, es presidente municipal de Boca del Río en Veracruz y asegura que él está siendo víctima de acoso y de persecución política por el lado del gobernador de ese estado que está a punto de dejar el poder, se está acabando su sexenio, y es Javier Duarte Ochoa a quien acusa de haber lanzado una campaña de difamación y de descrédito en su contra. Miguel Ángel Yunes confirmó que la noche del viernes pasado la Fiscalía General del Estado entregó un citatorio para que responda a la denuncia que presentaron en días pasados diputados locales del PRI y del Partido Verde acusándolo de enriquecimiento ilícito. Y estoy justo en comunicación con el presidente municipal acosado por el gobernador, en este caso Miguel Ángel Yunes. Por cierto, sé, señor presidente municipal, que vas en este momento a presentar una denuncia sobre esto que has venido recibiendo en presión de parte del gobierno del estado sobre tu casa, tus posesiones, tu persona. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Pedro, muy buenos días. Sí, como tú bien dices, voy justo a Jalapa a cumplir con el citatorio que me mandó a la Fiscalía General del Estado, en donde entiendo se me va a notificar acerca de la denuncia que hay en mi contra. Y bueno, pues voy simple y sencillamente porque soy respetuoso de la ley, pero voy obviamente con toda la desconfianza y obviamente pues con todo, con toda conciencia de que se está haciendo una denuncia fantasiosa, que hay una estrategia política en mi contra, que no tienen ningún interés de hacer las cosas bien y que simple y sencillamente se confirma, lo que yo dije el domingo pasado en rueda de prensa, que Duarte es un remedio de dictador que utiliza a la Fiscalía y a los jueces locales como un instrumento de represión política, para los que no estamos ni estaremos con él por las barbaridades que ha hecho en Veracruz. Como tú bien sabes, Pedro, Veracruz está hundido en un caos financiero, en un caos de violencia, en un caos de desorden administrativo, en un caos de todo tipo. Es una vergüenza ver todo lo que está pasando y nosotros que hemos sido opositores a él durante todo el sexenio, pues supongo que se sienta acorralado porque siente que va a perder y hace este tipo de cuestiones que van más allá, inclusive ya de temas judiciales, van ya en cuestiones personales. El hecho de haber mandado gente armada ayer a mi casa, tengo esposa, niños chiquitos, una niña de cuatro, una niña de tres, un niño de nueve meses, mandar a esta gente sin orden judicial a tratar de hacer una diligencia es algo que no le voy a permitir ni a él ni a nadie. Yo no le tengo miedo, Pedro, aquí se va a enfrentar con un varón y más allá de mi condición de presidente municipal, como ciudadano no se lo voy a permitir. Por supuesto que aquí lo que está sucediendo es por demás irregular. He platicado con muchos sectores de la población veracruzana y me consignan un estado de cosas como no se había vivido en la historia de Veracruz o por lo menos de lo que se tenga memoria. Tú como protagonista de un proceso y en esta confrontación con el gobernador, en el fondo subyace la idea de que antes de que Javier Duarte deje el poder acabe eliminando a sus potenciales enemigos. Ese es lo que aparentemente parece ser un plan. Ese parece ser el plan, pero eso también depende de que nosotros nos dejemos, Pedro, y nosotros no nos vamos a doblar. En primer lugar porque tengo la ley en la mano y con ella me voy a defender. Y seguramente no lo haré en la instancia local, porque no les tengo absolutamente ninguna confianza ni a la fiscalía ni a los jueces locales. A Javier Duarte le urge, obviamente, integrar la averiguación, que se me desafore, es decir, que se me saque del cargo, que se me quite el cargo de presidente municipal, que me pueda meter a la cárcel y obviamente con esto pues tenerme prácticamente secuestrado y que de alguna manera nosotros claudiquemos a la idea que tenemos de que el Estado de Veracruz cambie. Eso yo no lo voy a permitir, me voy a defender. Si tengo que ir a la cárcel, Pedro, para que Veracruz cambie, lo voy a hacer con todo gusto. A mí no me da miedo Javier Duarte, a mí no me da miedo su intimidación. Yo estoy tranquilo, estoy consciente de que nunca en mi vida he cometido un delito y no voy a permitir que se atropellen mis derechos, sino nada más por mí, Pedro. Porque imagínate si yo, como presidente municipal, que tengo por ley fuero constitucional, hace esto conmigo, intimida de esa manera a mi familia, imagínate lo que hace con miles y miles de veracruzanos que no tienen mi misma posición. Es absurdo que en apenas cinco días, desde que se presentó la denuncia en mi contra, hayan integrado prácticamente toda la averiguación y estén casi listos para la consignación. Es absurdo. Hay miles y miles de personas en Veracruz que han sufrido y han sido víctimas de algún delito, que han sido robados, secuestrados, extorsionados, que han sido asesinados y sus denuncias duermen el sueño de los justos. Muchas veces nunca se acaba la integración de estas averiguaciones. Pero en mi caso, a Duarte le urge, le urge que esto sea para mañana, que casi casi de aquí a final de año yo esté desaforado y en la cárcel. Le urge porque sabe que viene un cambio para Veracruz. Y yo por eso ayer, con cientos de personas que cuando subí a redes sociales que estaban intimidándome, llegaron de manera voluntaria a respaldarme. Por eso ante ellos les dije, ayer fue un buen día, porque ayer empezó el fin del gobierno de Javier Duarte. Ayer empezó un cambio real para Veracruz, y no por mí, Pedro, sino por los miles de veracruzanos que estamos hartos de la basura que ha sido el gobierno de Javier Duarte. ¿Qué te hace pensar que las autoridades federales sí serán neutrales ante tu caso cuando las autoridades federales en teoría o por lo menos en ideología estarían ligadas, estarían vinculadas con el gobierno de Javier Duarte? Mira, yo tengo la esperanza, no como veracruzano, sino como mexicano, que todavía la justicia federal puede ser mucho más profesional y puede ser imparcial ante este tipo de cosas. Sobre todo cuando uno tiene elementos verdaderos, cuando de lo que a mí se me acusa son fantasías, y yo tengo papeles concretos en la mano que demuestran mi inocencia y que demuestran que nunca he cometido un ilícito, les voy a ganar en la justicia federal, Pedro, estoy seguro de ello, y los voy a dejar en un absoluto ridículo. Es absurdo lo que están haciendo, hablan de temas que no tienen idea, de fantasías, han emprendido una campaña mediática brutal en contra de mi familia, de mi persona, a lo largo de ya varios meses, pero la gente ya no se las cree, Pedro. Creo que ayer, como te decía, fue un buen día, fue un buen día para Veracruz porque muchísima gente despertó. Te comparto, tú que eres creyente de las redes sociales y del poder que tiene la gente a través de ellas, te comparto que lo que subí ayer, en el momento que se estaba violando mis derechos, mandando a gente de la Procuraduría, hoy día ocho personas con tres camionetas, ocho personas armadas tratando de entrar a mi casa, sin orden judicial, y esto es algo que inclusive mandé un notario y hice que le preguntara a las personas si llevaban alguna orden, y en acta notarial tengo que dijeron que no llevaba ninguna orden. Y en el momento que yo subí esto a las redes sociales, hubieron 350 mil vistas a lo que subí. Increíble. En unas pocas horas, miles de personas se enteraron. Recibí miles y miles de mensajes de apoyo, y créeme que eso es algo que también motiva, que no es un tema en contra mía nada más, sino en contra de millones de veracruzanos que estamos hartos del abuso de Javier Duarte en todos los sentidos. Hace falta, Pedro, nada más ver la condición en la que estamos en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de empleo, en materia de educación, somos una vergüenza a nivel nacional. Siendo un Estado tan rico, con un gobierno tan pobre como el de Javier Duarte, nos ha llevado prácticamente a la quiebra en menos de cinco años. Argumentaron después que solo, desde las fuerzas del gobierno del Estado, que solo habían enviado agentes para certificar que esa era tu dirección y que ahí vivías tú y que no había el ánimo del cateo, pero tenemos videos en los que se demuestra que hubo repudio de los vecinos que les exigían que se fueran del lugar y que dejaran de hostigarte. Mira, si no se metieron fue porque la muchacha de la administración, la que está en la entrada, se bajó los pantalones y no los dejó entrar. Les dijo, a ver, denme ustedes una orden en donde ustedes tienen el derecho de entrar aquí. Como no se le enseñaron, ella me habló y pude llegar a los pocos minutos y precisamente por eso no entraron. Pero me da mucha risa cuando dicen que fueron a atestiguar si existía la vivienda. Si se han aburrido, Pedro, desde hace años, de sobrevolar mi casa con helicópteros tomándole fotos y videos. Se han aburrido. Y para la existencia de la casa nada más bastaría que la Fiscalía preguntara en el Ayuntamiento de Alvarado acerca de la existencia de la misma, si pago previales. Es absurdo lo que están haciendo. Es un tema de intimidación pura. Como te decía, a mi familia. Yo tengo niños chiquitos. Imagínate qué sentirían de ver niños de esa edad a policías armados afuera de la casa cuando no he sido, en primer lugar, no he sido enjuiciado, no he sido juzgado, no he sido declarado culpable de absolutamente ningún ilícito. Tengo fuero constitucional, tengo derechos como ciudadano que tienen que ser respetados. Pero desgraciadamente, Pedro, como te decía, tenemos un remedio de dictador. Un remedio de Nicolás Maduro, de Augusto Pinochet, de Francisco Franco. Un remedio, porque ni siquiera eso. Oye, es un remedio, Javier Duarte. Y ayer se lo dije claramente. No te tengo miedo, Javier Duarte. No me voy a doblar ante tu intimidación. Me voy a defender con todo. Porque cuando uno tiene la cara limpia y sabe que las cosas se hicieron bien, estoy seguro que uno sale adelante. Y más que eso, Pedro, también. Creo que mucha gente va a empezar a exigir que ellos sí expliquen cómo están haciendo lo que están haciendo. Porque hay muchos abusos por parte de su gobierno. Yo te invito, Pedro, que investigues a una persona que se llama Moisés Mansur. Moisés Mansur es el prestanombres de Javier Duarte desde hace muchos años. Se acaba de comprar un rancho en Valle de Bravo de más de 300 hectáreas. Tú te podrás imaginar, ellos sí tienen mucho que explicar. Y sobre todo, temas como el de la Auditoría Superior de la Federación, que hace unos días denunció a 29 funcionarios estatales por un desfalco de más de 3 mil millones de pesos de fondos públicos federales aquí en Veracruz. Y el tema cayó en la Fiscalía General del Estado. ¿Y qué hizo el fiscal? Exonerarlos a todos. A todos, Pedro. Esa es la credibilidad y esa es la autonomía que tiene la Fiscalía General del Estado. Bueno, pues ahí tiene conflictos hasta con los senadores de su propio partido. El caso de Vector Yunes y parece que está encontrando en todo alrededor de él a enemigos que lo único que está manifestando es que el hombre está poniéndose muy nervioso ahora que se estará bajando de lo que llaman por allá en tu tierra la silla del poder, ¿no? Bueno, lo dicen de otra manera y recuerdo por ahí a un Fidel Herrera, pero en todo ello estamos en mucha tensión con lo que te pasa y yo te agradeceré muchísimo que no perdamos esta comunicación para informar a nuestra audiencia. Estoy a tus órdenes, te agradezco mucho y desde aquí a toda la gente de Veracruz le digo que no nos vamos a doblegar ante los abusos de Duarte, que ya falta menos, que ya viene un cambio en Veracruz, que ya la gente se dio cuenta, la gente despertó y todos somos parte de este cambio, Pedro. No es un tema mío, no es un tema personal, yo soy solo una parte de esto, pero creo que la gente con lo que pasó ayer ha despertado y esto va a generar un gran cambio en Veracruz. Un Estado, Pedro, que como tú sabes nunca ha tenido alternancia en el poder, nunca ha habido otro partido que no sea el PRI que gobierne el Estado y creo que la gente ya se dio cuenta que el camino debe de ser distinto, el camino debe de ser de un cambio verdadero que surja precisamente desde la gente, no desde los partidos políticos. Y eso es algo que yo creo que ayer se detonó y estoy seguro que esto va a llegar en junio del año que entra a un gran cambio para nuestro Estado. Miguel Ángel Yúnez Márquez, gracias por tomar esta comunicación, estoy al pendiente de ti. Gracias por tomar esta comunicación. Gracias a ti, Pedro. Gracias. Buenos días. Gracias. Miren, cuando llegaron los vecinos al lugar, en la intentona de cateo por parte de la autoridad, estaban así, nada más por haber visto el anuncio en las redes sociales, llegaron alrededor de la casa de Miguel Ángel Yúnez y lo defendieron. Estos son los fiscales que van a revisar la casa. Los agreden, les piden que se vayan. Allá argumentan con ellos. Así, ¿saben qué? Este ambiente social que veo en mi país me preocupa porque veo por un lado a un sistema de gobierno, ya olvídense de las personas, olvídense de si es Peña Nieto, o Osorio Chong, o Duarte, o César Duarte, o Rodrigo Medina. No, lo que no funciona en México es el sistema. El sistema ha entrado en un caos en el que nada opera de cara a la sociedad. Eso es muy grave y al mismo tiempo muy esperanzador. Si ese sistema mal funcionara, mal funcionara sin la reacción de la sociedad, estaríamos preocupados, pero mal funciona ante una sociedad que empieza a ver. Y creo que esta sola acción de ver vale la pena. Vamos a un corte, regreso aquí con más información. Vamos a un corte, regreso aquí con más información.